Una matina, mi sonó alzato, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una matina, mi sonó alzato, que un contrato invasó. Oh partillano, porta mi vía, oh bella chao, bella chao, chao, chao. Oh partillano, porta mi vía, que me siento de morir. Oh partillano, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Oh partillano, tu me debís pedir.